En nombre de CICIP les doy entonces oficialmente la bienvenida y hago expreso el agradecimiento a los sponsors que colaboraron para que hoy nos encontremos reunidos aquí en el hotel. Ellos son la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, ADEBA, la Cámara Argentina de Comercio, CAC, Aeropuertos Argentina 2000, Bukebus, Pan American Energy, el Grupo Instituto Mandatario de Recaudaciones, el IMR, Bodega Garzón, Nuevo Manantial, Integra Capital, Grimoldi, Dietrich, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, KM, Monte Claro, la Cámara Argentina de la Construcción y Café Cabrales. Como todos sabemos, CICIP es una organización empresarial latinoamericana que reúne a las principales asociaciones, cámaras y demás entidades empresariales privadas de la región. Hoy es un día especial en ausencia de don Eduardo Ebronequian, presidente del CICIP, el capítulo argentino, por estar de viaje. A continuación, vamos a invitar al vicepresidente primero del CICIP del capítulo argentino, el licenciado Alberto Grimoldi, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Lo presentamos y le damos un aplauso a Alberto. Bien, tal como se dijo por ausencia de Eduardo Ebronequian, me toca a mí presentar hoy al candidato a presidente de la República Oriente del Uruguay, de nuestros hermanos uruguayos. Es habitual que hablemos en la Argentina de los hermanos latinoamericanos. Visitamos como hermanos a muchos países de América Latina, todos los países de América Latina, por procesos históricos, porque compartimos esa historia que viene de España y de Portugal, por el área geográfica. Ahora, para los argentinos, hermanos como los uruguayos, yo creo que es un capítulo distinto. Creo que no tiene parangón. Por otra parte, la CICIP, que es la que nos convoja hoy, nace en el Uruguay, nace en el año 41, 1941, en Montevideo, Uruguay, como una forma de integrar a las empresas privadas de producción, de comercio y servicios de todo el ámbito sudamericano. Y parte de la base de que esa unión se hace a partir de los empresarios privados, empresarios que son el verdadero motor del desarrollo, en tanto respetuosos de la ley y de la competencia. Empresario privado, que es la forma de aumentar la productividad y la riqueza, es el empresario de Schumpeter, que decía que el elemento esencial para el desarrollo es el empresario. Hoy, CICIP es la organización más antigua e importante de las organizaciones multisectoriales en América Latina, tiene filiales en 21 países y la integran las bolsas, las cámaras, las asociaciones empresarias, lo más importante de cada país, reuniendo, como dijimos, producción, industria, comercio y servicios. Hoy me toca presentar a un candidato a la presidencia de la República Oriental del Uruguay por el Partido Nacional, elección que se producirá a corto plazo en este mes. Luis Alberto Lacalle Pou es un joven abogado de 41 años, forma parte de una familia de larga tradición política en el Uruguay, y hace muy poco tiempo, de 1990 al 1995, su padre fue presidente también de la República Oriental del Uruguay. Fue electo diputado en el año 2000, por sucesivos periodos hasta el 2015, ha sido presidente de la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, integra comisiones de constitución, de códigos y de legislación en general. Realmente para mí es un honor presentar, un honor y un placer, a Luis Alberto Lacalle Pou, y sobre todo constatar la existencia de gente joven dispuesta a volcarse a la política que personalmente, cuando lo hacen, y no lo dudo, en la búsqueda de maximizar el bien común de nuestros semejantes, para mí es una de las tareas más excelsas a la que puede aspirar un hombre. De modo que bienvenido, señor candidato al presidente, un placer tenerlo acá. Gracias. 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 Gracias.